Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti Señor. Hoy soy feliz porque te conocí, gracias por amarme a mí también. En este martes le damos gracias a Dios por todo lo que vamos a vivir, esa es la actitud de fe, abandonarme en sus manos y ser agradecido con Él por todo, sobre todo porque vamos a experimentar su amor, su misericordia, su bondad. Quédate con este Salmo 143, esta estrofa dice así, bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, valvarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Experimenta hoy, todo el día, que el Señor te acompañe, que Él es tu escudo, que Él es tu refugio. Experimenta en los momentos bien complicados de este día, que Dios te acompañe y cuando estés en esos momentos así apretado hasta aquí, di Señor, Tú no me dejas solo, Tú aquí también vas a manifestar tu amor y tu bondad. Señor, que el Señor te acompañe en este día. Amén.